Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Esta es la segunda vivienda que entregamos en este año y queremos con eso honrar y llegar al número de 50 casas, el hecho de que también en 1961 se iniciaron los banquetes del millón, este año será el banquete 50 en Bogotá. Para poder financiar este apartamento he contado con la ayuda del equipo 84 de los equipos de Nuestra Señora. Seis parejas lo configuran. Yo estoy seguro que muchos otros equipos y movimientos apostólicos van a colaborar para que las familias que carecen de techo puedan tener su vivienda propia. En nombre de Jesucristo entregamos esta vivienda a la familia Pérez. Espero que Dios los bendiga a ustedes y que les permita disfrutar de su hogar por siempre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias!